Pobrecita Magnolia Y dime dulce bien por quien tu lloras Oh milagro de alma sublime Las penas de tu amor me están matando Tu vida es renicario perdido en los confines Y añoras otros tiempos soy yo santo Oh milagro de alma sublime Las penas de tu amor me están matando Tu vida es renicario perdido en los confines Y añoras otros tiempos soy yo santo Pobrecita deja de llorar las penitas Te van a matar pobrecita Deja de llorar las penitas Te van a matar Oye mi calor esto es para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!